Hola, mi querido compañero y amigo, mira que con este vídeo voy a comentar algo contigo referente a la sala que tuvimos anoche lo digo más que nada para evitar malos entendidos, tú ya sabes vamos allá, mira, yo lo que dije anoche y lo digo otra vez hoy, o sea, me reitero, me mantengo es que no me gusta que las empresas municipales tengan sus propias bolsas de trabajo no me gusta, porque de alguna forma estamos convirtiendo los ayuntamientos en agencias privadas de colocación, una especie de ETT y evidentemente eso a mí no me gusta, aparte que así, de esa manera se fomenta más eso del ensufismo y el amiguismo, y eso no va bien mira, yo creo que quien tiene que regular todo el tema del mercado laboral ofertas, demandas de empleo y estas cosas, es el INEM todo eso se tiene que hacer desde el INEM, desde los servicios públicos de empleo que para eso están, por lo tanto lo que tenemos que hacer compañeros es fortalecer el INEM, mejorar el INEM, potenciar el INEM, darle más capacidad de trabajo al INEM, a los servicios públicos de empleo desde ahí que se gestione todo el tema del mercado laboral eso es lo que yo defiendo compañeros, lo que no puede ser es que un trabajador se quede parado y se tenga que ir a la calle y él mismo por su cuenta buscarse la vida y patearse las obras, de obra en obra de empresa en empresa presentando papeles que la mayoría acaban en el cubo de la basura eso es indignante, eso es humillante, con eso es que acaba compañeros con eso hay que acabar mira, en Europa eso no pasa y tú lo sabes, en Europa un trabajador se queda parado y se va al sindicato porque su sindicato, el sindicato forma parte de lo que es la estructura de los servicios públicos de empleo y desde el sindicato se lo hacen todo desde el sindicato, desde el propio sindicato le buscan trabajo, le asesoran, le informan, le orientan se lo hacen todo eso es así y otra cosa que yo dije y digo me mantengo, me reitero a mi no me gusta que un parado esté cobrando 426 euros por no hacer nada por no hacer nada no me gusta yo prefiero darle a ese hombre o que se le dé a ese hombre 650, 700 u 800 euros y que haga algo que haga algo que hay mucho que hacer a través de los ayuntamientos a través de, yo que sé desde la Junta de Andalucía de donde sea que ese hombre trabaje que se ocupe haciendo algo un servicio a la comunidad algo yo considero que es más útil más rentable es mucho más positivo para él porque se siente ocupado se siente útil está ocupado y para el Estado igual yo creo que para el Estado será mucho más rentable darle 700 euros a un hombre por hacer algo 5 o 6 horas de trabajo que no darle 400 para no hacer nada por no hacer nada yo creo que está claro pues eso es lo que yo defiendo bueno compañeros pues ya nos veremos y bueno y bueno ¡Gracias! Gracias por ver el video.